Por tanto, este punto Omega nos podría decir, sí, el hombre es el punto supremo de la evolución, pero es que el hombre no es hombre hasta que llega aquí. O, otra suposición, este es el punto supremo de la evolución. Como el hombre es el pensamiento, ha de venir otra realidad por encima del hombre, que sea la conjunción o la socialización o la comunidad, poner las cosas en común. Una de dos, por tanto, y ahí está ahora el término de la antropología que esta tarde vamos a intentar, pero desde el punto negativo. Una de dos, o el hombre no es el hombre todavía, puesto que a lo mejor el hombre es este de aquí, que no lo estamos siendo, hoy sabemos muchas cosas, pero nos sabemos matar, mejor dicho y más claro. El hombre de hoy es un pensamiento, pero un pensamiento capaz de destruirse. Esto es horrible. Esto demuestra que no está acabado. Lo que queremos es un pensamiento capaz de construirse. Este sería el punto Omega. Bueno, está claro, por tanto, que la humanidad está en punto de pensamiento, pero un pensamiento que a punto ha estado de destruirse a sí mismo, y está a punto de acabar consigo mismo. Por tanto, este pensamiento no será maduro hasta que desemboque en la cima, que es un pensamiento amoroso, el amor. Y por tanto, evidentemente, si este es el punto, el amor es la ley de toda la evolución. Así como hay ley de la gravedad o ley de la conjunción de los espíritus, en toda la evolución, alfa, ¿cuál es la ley de alfa? ¿Qué es lo que puso alfa en movimiento? ¿Qué es lo que llevó alfa a la primera, segunda y tercera emergencia? El amor. Por tanto, alfa buscaba la inteligencia como buscaba la planta y como buscaba el animal. Pero buscaba la inteligencia como paso hacia otra emergencia que se llama el amor. Digo que una de dos. O el hombre, pensamiento, es capaz de llevar al amor, y entonces el hombre será el final de la creación. O el hombre es puro pensamiento, entonces vendrá otro elemento por encima de él que sea capaz de juntar los extremos en sí mismo, en el punto omega. Esto lo veremos otra vez al final del curso. Ahora estamos en el momento. Si retenemos... Mejor borro ya esto de aquí. Si retenemos lo que hemos explicado hasta ahora, que es prácticamente no más que una síntesis de las lecciones pasadas, y retenemos estas palabras que, como ven, son muy densas, puesto que cada una son una lección, bueno, los nombres de cosmogénesis, biogénesis, zoogénesis, noogénesis, como ven de tenerlas, o también la cosmosfera, esfera del cosmos, la fitosfera, o esfera de la planta, la zoosfera, esfera del animal, la noosfera, esfera del pensamiento, y la erosfera sería la esfera del amor. Y cuando estamos ahora en el hombre, que hemos puesto ahora el hombre que teníamos aquí, este punto, le sacamos aquí, lo ampliamos, este punto de aquí es el hombre. Esta esfera es la esfera del pensamiento, no esfera, y en esta esfera tenemos dos palabras importantes, conciencia, libertad, y, de una forma interrogante, amor, al cual no hemos llegado más que con atisbos, pero no de una forma que sea la ley del universo, así como la inteligencia sí es la ley, puesto que nos gobernamos por la inteligencia, y hay ciencias puramente dedicadas a la inteligencia, no hay todavía ninguna ley del amor, por lo menos sistematizada en la humanidad, nos movemos a impulsos, pero no todavía dominando el tema del amor, del cual tenemos muy poca idea. Bueno, pues este hombre, ahora ampliamos este punto, en el cual confluye toda la grande evolución de millones de años, este hombre es conciencia, conciencia de las cosas, lo cual quiere decir que las cosas son pensadas en él, le piden limosna de pensamiento a él, como más a viva pedirán limosna de amor. Segundo, la libertad, de la cual no acabamos de estar muy seguros, lo dejamos entre Sartre y Spinoza, y luego el amor, como digo que menos seguros estamos, puesto que no hemos llegado a él. Una vez que tenemos esto, ahora nos encontramos con que este hombre, del cual nos preguntamos, vamos a ver, este hombre será capaz de llegar a la puntita de arriba, seremos nosotros mismos dentro de 20 millones de años, los que veamos la confluencia de las cosas en el amor, o será otra emergencia diferente de nosotros, la que llegue allá arriba. De todas formas, no sé si la pregunta hace cosquillas como toca, debe hacer cosquillas esta pregunta, porque tengan ustedes en cuenta que todas las cosas se gozan, se gozan, significa que se visten de fiesta en el pensamiento del hombre. Esto no es poesía, esto es pura verdad, lo que pasa es que nos empeñamos en ser materialistas. Cuando yo dejo de pensar una cosa, que puedo pensar, aquella cosa, se muere de pena. Peor si la pienso mal, digo, el mar, un asco. Es que no es así, el hombre influye en la realidad de las cosas. Un pensamiento malo es capaz de matar una persona y una cosa. Pregúntenle a las plantas. Y un pensamiento positivo, pues emite energía positiva, hace vivir. Por eso entendemos, debemos entender de una vez, que el pensamiento del hombre es el lugar donde toda la creación es pensada. Como hubo un momento que la creación era, la piedra y otro momento más alto en que la creación era la planta y otro más alto en que era el animal, ahora el punto culmen de la creación es el hombre. En el hombre son pensadas las cosas, por debajo del hombre no son pensadas, son instintivas, van a ciegas. Pero las cosas se alegran todas de ser pensadas. Está claro que si el final es el amor, tendremos que decir más adelante, las cosas se mueren todas de ganas de ser amadas. Por eso, pero ahora viene el tema, ¿y qué pasa si no son pensadas? ¿Y qué pasa si no son amadas las cosas? Uf, que el que lo padece es este. ¿Por qué? Porque todos los ecos de la creación van a parar en el hombre. Luego el hombre no puede matar una cosa afuera sin matarla adentro. Luego el hombre no puede dejar de pensar una cosa, el río, no puede dejar de pensarlo el hombre sin que esta orfandad del río recaiga sobre el hombre. Pues que las cosas son pensadas en el hombre y son sufridas en el hombre y son amadas en el hombre. Dicho de otra manera y volvamos a la evolución. Alfa emprende un camino, un camino que durante millones de años será pura materia. Y digamos las piedras, las estrellas. ¿Y qué? Esto no nos importa, ¿verdad? Esto es antes. No, por aquí veníamos nosotros. Por aquí veníamos nosotros. Tú corta aquí. Todo esto ya no sucede. Cuidado. Y tenemos la facilidad, menos mal, vivimos de lo torpes que somos, pero si supiéramos nuestra responsabilidad nos secábamos en un instante. Menos mal, pero es que hay que saberlo. Hay que saberlo. Hubo un momento en que todo el futuro era esto, ¿o no? Por aquí veníamos nosotros. Y otro momento en que todo el futuro estaba a esta altura, por aquí venía yo. Yo he sido planta por aquí. Yo he sido planta y sigo siendo. Sigo siéndolo. Y yo por aquí he sido animal con todos los intentos del, yo qué sé, del bichito, del escarabajo, de la abeja, del rinoceronte, del diplodoco. Todo eso he sido yo. Venía por aquí. Corta por aquí. Todo esto ya no llega. Yo venía por aquí. Luego, nuestra memoria humana inconsciente parte de aquí. Yo he sido planta y sufro con las plantas y las plantas sufren conmigo. Yo he sido animal y no más que animal. Cuando era solo animal, lo más alto de la creación. Y sigo siendo animal. Luego, todo aquello que yo mato por aquí, lo mato dentro. Así que nos preguntamos, las plantas quieren ser pensadas en el hombre. Y si el hombre no las piensa, ¿qué pasa? Que las plantas sufren. Pero como el hombre son las plantas, el hombre sufre. Por eso el hombre no puede talar un pino sin talar un trozo de su ser. Y por eso el hombre no puede ensuciar el aire sin ensuciar su propio pensamiento. Y por eso el hombre no puede matar fuera ahí a los humanos sin matar dentro de sí a sus propios humanos, su propia humanidad. Otra idea importante. Bueno, pues ahora vamos a enfrentarnos con la realidad donde ponemos esta interrogante que ya comenzamos a explicar. Este hombre, por tanto, aquí, en él, confluyen las líneas de la evolución. No acaban de besarse, pero aquí se tocan. Es el punto más alto que ha alcanzado la evolución. Es el hombre. Este hombre tiene ahora un desafío que es el año 2000. Faltan 12 años. O sea que por poco que nos esforcemos, lo veremos. 2000. Y el año 2000, como siempre, los miles, es como un desafío. Hemos hablado aquí muchas veces de la palabra que posee de moda Toynbee en historia Challenge. Que ya está de moda. Y la vamos a decir. Challenge es un desafío. Pero cuidado. Cuidado con el desafío. El desafío se supone que es un desafío entendido como toca y como debe ser entendido. Porque si le decimos desafío, pues desafío es que sales a la calle y te pones una bofetada y te desafían a que saques el cuchillo. La cosa es más seria. Challenge en historia significa sí un desafío o un reto si quieres, pero un reto de qué, contra quién. Eso es lo serio. Digamos que este fin de siglo en que una cultura desaparece, Occidente como cultura desaparece y ciertamente aparece otra cultura para ello o otra consideración. Hoy es día de paréntesis como en Sancho. Gracias. 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 Gracias.